¡Hola! ¿Qué fue la banda? ¿Cómo están? Mi nombre es Kira, Team Chaparrito Y sean bienvenidos aprendiendo a la serie de YouTube Ser un personaje de la mejor manera, no tanto de todos los combos Pero ser neutral para ganar un match Y bueno, el video le toca a Link La verdad es que es uno de mis personajes favoritos Lástima que es etiquetado como uno de los cánceres De For Glory Pero pues ni pedo, saludos obviamente A la perra de Nair Lo usa muy bien Lo usa muy bonito, también al buen vicio Fue el primer Link competitivo que conocí Independientemente de Search Y bueno, perdónenme si me estaba olvidando uno Pero ando un poco mal Ahorita se me olvidan un poco rápido los nombres Nos andan la pendeja En fin, yo creo que el Link tiene un fair que tenemos que respetar a huevo Podemos pegar nada más el primer golpe Como se dan cuenta y se cancela Queda casi con nada de lag O sea, luego del primer fair metemos jab ¿Qué otra cosa? Igual, como es doble golpe para subir después de la orilla Así, es una gran herramienta Y bueno, regla número de Link Siento yo, es no spamear los proyectiles Porque a partir de ese momento El oponente puede decir Ay, güey, voy a entrar poco a poco y me lo chingo Madre santo, una bañonita para empezar este capítulo ¿Qué sano es esto? Y bueno, ahí traté de conseguir el vaquero a up tilt Vamos a ver Algo importante del Link es saber Cómo condicionar escudo al oponente Y cómo conseguir ese up smash, ¿ok? Ya que es de nuestras principales herramientas para matar Obviamente también el Z aéreo es bastante bueno Vamos a alejarnos acá Y, oh, solito me metí Eso fue mi culpa Igual el left tilt es una gran herramienta para matar Todo el Link tiene muchas maneras de quitar un stock Y ahí, por lo que vieron, sostuvo el escudo Lo cual quiere decir que tiene un buen miedo ya este güey Vamos a meter un forward smash Ok, sentía que si dejaba puesto su escudo Nos lo fregábamos Oh, ahí estuvo Eso estuvo mal de mi parte Vamos a ver otra vez por aquí Es que el güey me quiere esgardear así Ay, sí, sí, sí tenía Sí vi el tech a siglos Güey, o sea, con todo Con todo y esa madre Pero qué pendejo Vamos a ver, vamos a esquivar Ok, si esquivaba le metí a esa madre Super Delhi Ok, ven acá Que me suba el rage que quiera La neta es que me puedo salir de sus combos con LinkedIn Tiene un buen peso a mi parecer Vamos a ver Uf, ahí bien traté de De obligarlo a algo Vamos a hacerle backthrow nada más Bomba hacia arriba Ah, ese era upper Coño Acá el downer Ven Oh, por qué no salió mi up smash Este, creo que se tardó un poco la carga Pero bueno, como ven Ese arriba para matar ahí es muy bueno Cuando ven que el oponente ya quedó de manera insegura Este, además es algo muy inesperado Vamos a hacerle SDI Y Uy, muy arriesgado Wow, ese era optim Qué pedo O sea, en qué momento salió el jab Y, mi madre es perro Bueno, perra Vamos a rodar aquí Y, wow Vivía siglos O sea, a leguas Venir ese down smash Vamos a ganarla acá A up smash Combo básico de Link Vamos a aventar acá esto El set aéreo Los japs Y vamos a bi-reversear Ah, tenía que bi-reversear la flecha Pero no jaló Acá quedó abierto Down throw Vaquero Un jab Y forward smash Creí que iba a cazar el roll todavía Sí lo planeé Por si había duda Vamos a ver Aguantamos acá Logramos conseguir el otro grab Buscamos software Y no Vean Lo estamos logrando Condicionar escudo Vean Oh, oh Ahora sí huyó Chido Vamos a alejarnos Aventamos otro proyectil Hacia arriba Y vean Conseguimos el agarre Ah No lo aventé a tiempo Acá No sé por qué rodó Pero entró mi jab Por alguna razón Vamos a esperarlo Y Up smash Güey Le pegamos una parte de abajo Del ataque Qué pedo Ah, se lo pasa por usar a Violeta Pero bueno Le voy a dar otro match a este güey Y les voy a explicar Qué fue lo que pasó Bueno amigos Lamentablemente el otro güey Se tuvo que ir Este Quería dar el 2 de 3 Pero pues ni pedo Quería mostrarles un poco más Del matchup de Link Contra Bayo En fin Oh, fuck Un Little Mac Está bien Vamos a esperarlo con jabs Y el escudo siempre Va a ser un poco complicado agarrarlo Y como ven Ok A veces me siento en el gel Cuando la gente se muere así Como disquechido Vamos a ver Una flecha Y esperaba Interceptar cualquier cosa Que hiciera con la flecha De hecho Igual en este matchup Nos sirve mucho El dash attack de Link Este Si logramos leer los rolls De Little Mac O sea en general El dash attack sirve Para castigar rolls Vamos a ver Ven aquí Hacemos back throw A pesar de tener un mal grab Hay que O sea bueno Mal grab contra monos Tan rápidos como este wey No es que sea necesariamente malo Ahí maché salto La cagué Ven acá Conseguimos el agarre No sé por qué Se me hizo muy fácil Buscar el agarre ahí Y Ven acá amiguito Wow Ni madres Este Sabía que si Hace un movimiento rápido El wey estaba tratando De calar demasiado algo Así que bueno Ven acá amigo Eso si Como Little Mac No le recomiendo Uy lo logré bloquear A huevo Hacemos down throw Esperamos esquive Y muertísimo No puedo creer que haya conseguido ese jab Lo que es súper estúpido De conseguir la verdad O sea cualquiera puede Techear un Un Forward throw De Link Ah otra vez dejó de grabar este Desmadre amigos Perdónenme Perdónenme Este a veces el programa Se pone mal Mi compu creo que está empezando A darlas Pero bueno Veamos que traje nos toca ahora ¿Qué pedo con este traje? Ok creo que se refiere a algún personaje de Dragon Ball Por la voz y por las botas blancas No me pregunten ¿Quién ahorita? Muy bien Donkey Kong Este Este matchup la verdad Le va Le va bastante bien a Donkey Kong Porque si Los movimientos de Link Llegan a ser algo lentos Y sobre todo predecibles Vamos a ver Acá tiramos Ok Trata de hacer un Nair Ahí Eso sí Hay que hacer lo posible Por no caer con ataques Sobre el escudo de Donkey Ya que Lo vamos a facilitar Conseguir su Ding Dong Vamos a ver Aventamos una bomba acá A Forwarder Eso no es true combo amigos Acá un vaquero Y el Pear Otro Pear Vean para espaciarlo En la tierra va a ser bastante bueno Sobre todo si no se le espera Y creo que le hace referencia a Bardock Este güey Ah no olviden Es Black Ya vi por el pelo Y todo ese desmadre Y corremos a Oxman Lo vamos a matar Cierto Ok perfecto Como ven este El Oxman tiene un chingo De Knockback La neta Vamos a ver Caemos con Nair Yo se les dije que no caeran con ataque Pero como es tan rápido Vamos a ver Calamos el aterrizaje acá Mejor un Dash Attack Que un Ding Dong ¿No? Vamos a aguantar acá Y Los Jabs Aventamos Esta madre Igual el Z aéreo Oh fuck ¿Qué será hacer? Vamos a meter el D.A. Hacia adentro Un Pear Vamos a ir por abajo Y Uy Si nos buscó mal Creo que se murió Ok no murió Venga Vamos a tener que entrar con Pear Ya que No podemos dejar que nunca nos orillen Por más de 10 segundos amigos Y si lo vamos a permitir Es porque estamos muy concentrados Y no nos van a hacer mayor cosa Vamos a aventar la bomba hacia abajo Y Por lo menos Nos ganamos Volver a aterrizar Down Throw Oh Ah Espera Oh Fair Vamos a ver los Jabs acá Vamos a meter Z aéreos Neutraler Z aéreo otra vez Y bien acá lo mantenemos bien a raya al wey No importa cuánto rage tengamos Y uff Siempre hay que buscar el recovery El mejor que podamos hacer Otra vez Fair El QA combo Acá la metemos hacia abajo Y la idea era meter un downer ahí Pero me apendejé Vamos a ver Otro acá Y corremos a up smash Sentí que me iba a tratar de castigar con correr a agarre o algo así Pero pues no le jaló En fin Link está muy underrated La verdad cuando veo a T jugar o a Sergio digo verga El personaje es mejor de lo que parece Igual Mr. R tiene un gran link por si lo quieren Otra cosa importante amigos es esto Ah no me salió Pero es sacar la bomba y apretamos agarre en el aire Entonces PUC Link la dropea y nos puede salir cosas muy chidas Ok ese es un Mario si no estoy mal Vean acá aventamos la bomba Nada más para que vean como sale Como es que funciona Hay que tener cuidado que no nos agarre Igual tanto el jab en la tierra como el Fair en el aire sirven mucho para quitarnos a Mario de encima Y cuando lo condicionamos escudo Pues ya saben el agarre es por default Vean ahí jaló Va a saltar Claro que sí El Fair entró O sea nada más por leer que saltó Entró mi Fair Vean acá el tilt para Hay que mantener en la orilla Tiramos la bomba Uff Eso estuvo cerca Igual como ven el upteal pega hasta abajo en el suelo Casi por las patas de Link Entonces es buena herramienta Vean acá lo hacemos una vez más Aventamos esto Y corremos a upmash La bomba nos salvó Siempre hay que saber donde dejar las bombas Y si aventarlas hacia arriba Por ejemplo acá Ven acá amigo Ven 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 Y uy Miren como logré que la espada le pegara justo a la bomba Es nada más cuestión de timing Me doy cuenta que está haciendo backers Y uy el upper Muy bien Otro upper Ven acá Y forward smash Por lo menos lo estamos condicionando escudo Ahí tuve que bufferear el arriba Ve como Pero en el upper como si fuese cloud Y ahora sí estás muerto Como si Me di cuenta que todo el tiempo estaba haciendo backers Entonces mis antiaéreos le iban a ganar completamente Porque al final Mario no tiene muy buen spacing La neta Cualquier espada le gana a Mario Pero igual y excepto Ike no verdad La verdad es que yo creo que este macho Lo sigue ganando Mario Pero si el link se espasea suficientemente bien GG Vamos a ver Oh esto estuvo mal Ok Down throw a up smash En que estaba como 80% Neta que equilibrado juego Vamos a ver Ven acá Lo esperamos Y otra vez agarramos nuestra bomba Por cierto también saludos al buen Harry No sé si ya le mandé saludos Se me fue el peor inicio del video Ha mejorado muchísimo este puto Harry Uy Estuvo cerca Ese era up smash Hacemos down throw Fair Como se dan cuenta Ya leí que está saltando siempre Buena Vamos a aventar nuestro boomerang Y Ay Me quedé sin segundo salto Creo que lo Por mashearlo Vean acá lo condicionamos Le hice un pommel de más Lamentablemente Tiramos una bombita Funcionó Otro agarre Otro agarre Me vale madre Aventamos una flecha Vamos a aventar Sacar otra bomba Lo dejamos acá Otro set aéreo Y forward smash Casi le rompo el escudo Lo bastardo Vean el doble nair Como tiene tan poquito lag El movimiento Es bastante bueno Proyectil acá Off smash Ah huevo Este Desde que dejé la bomba ahí Se dieron cuenta Que todo el match Le puse una bomba en los pies Entonces Si la bomba no me salvaba O yo le pegaba la bomba El wey iba a rodar O la bomba iba a explotar Y me la iba a setear Para off smash Por eso fue tan Tan buena esa bendita bombita Bueno Este Ese es el link De Breath of the Wild El primero que apareció Pues tenía gorra Entonces solo por eso no era Pero en fin Este Se ve un buen skin La neta Killer Queen Mewtwo Puta madre Que es esto Ok Vamos a tener cuidado La verdad es que Podemos ganarle A la Shadow Ball de Mewtwo Nada más con el escudo Neutral de Link Vamos a buscar acá Más soft tilts Igual Meter solo un golpe Del forward smash Es una buena herramienta A mi parecer Ya que Tiene un knockback En el escudo O sea Empuja el escudo Bastante bien En caso de que lo escude Perdón el golpe Ese era down smash Coño Y otra vez Está escudando Constantemente Este wey Voy a poderlo agarrar Más fácil Como vieron Ahí le gana El escudo De Link A esa madre Vamos a dejar Puesto la bomba acá Y Casi como si fuese La banana De Diddy Kong Down smash Wow Nada más de puro miedo Se murió Bueno igual Si le pegaba El down smash Se moría Entonces Escogió su veneno Saltamos Ok buena Si damos Nair Double up smash Va a buscar Un tercer up smash Claro que si Down throw Up B Perdón arriba A ver Up smash Vamos a tirar Z aéreos Ya que nos está Tratando de regresar El proyectil Cuando se le vaya la onda Se lo vamos a tirar Aventar otra vez Y Que vas a hacer acá Ahora si Vieron que fácil fue Nada más tuve que esperar Tantito Y ya conectó Neta creo que la bomba Ay dios mio Creo que la bomba Es el mejor proyectil Que tiene Link Vamos a ver La aventamos hacia atrás Y Ay que rico Si hubiese le ido Hacia donde iba A salir volando Le metí un up Y lo mataba Vamos a ver Vamos a correr acá Si Sabía que iba a rodar Ya es todo Este Si se dan cuenta Que el oponente Está constantemente Rodando hacia atrás Ustedes Liderán pueden correr Y hacer Up smash normal O jump cancel Up smash Y eso fue lo que hice Nada más me di cuenta Que estaba rodando Y le entró Delicioso Que fea cara de Link Dios mio Y bueno amigos Vámonos al último match Se me ocurrió hacer algo Que va a ser Dejar la bomba acá Y correr a up smash En caso de que la gente ruede Como si fuese una baranita De Divi Kong Como les dije ahorita En este match No sé que tan viable sea Pero Se me ocurrió ahorita Así que vamos a probar Ok Un necesillo Vamos a ver Sacamos la bomba Y En la cara La verdad es que Nada más me esperaba Que corriera hacia mi Y funcionó Vamos a conseguir el agarre Ok Doble back Se está moviendo bien Este Ness Pero Se dan cuenta Con un poco de anticipación Son las ventajas del Link O sea el hecho de tener Una espada Con tanta prioridad O ser de ahí hacia afuera Ahora hacia adentro Sabía que me iba a buscar Hacer el fair Pero Hice el DI mix up Con el DI hacia adentro Hacemos back throw Ahora si Oh oh No me dejó Uh Wow Eso si no lo vi venir Vamos a ver Down smash Lo mandamos hacia arriba Por lo menos Se tomó mal DI Pero no murió Ahora si está muerto Como ven Aterrizar mal contra el Link Es un gran pecado O sea realmente Es super super arriesgado Y Wow Vean está Todavía le echa ganas Este wey Pero al igual que Que el ganador Del capítulo pasado Es un pinche tryhard O sea La gente que juega así Super rápido No le conviene mucho A menos de que tenga Un total control De sí misma Cosa que este net No tiene Porque vean Una vez que le empiezo a entrar Pues ya se deja de mover ¿No? Y Wow Buena cachada Recuerden Regla número uno Nunca caer con el downer De Link A menos de que sepan Que va a pegar Porque si no queda muy abierto Y se dan cuenta Nunca lo he hecho Porque Pues no No veo la oportunidad Uff Vean Todo su cancel Acá Todo su desmadre Y Otra vez está en porcentaje De muerte Vamos a aventarla Hacia abajo Y vean como Ahí aventé el downer Nada más porque sabía Que iba a quedar seguro Conseguimos el agarre Ven acá amiguito Otro agarre Fue muy fácil Vamos a dejar caer La bomba acá Y Ok Wow Y Madre de santa Se protegió bien Porque ese forward smash Era su muerte Otro downthrow Ok Estoy Estoy haciendo demasiados Pommels No hay que dejar Que Que sorría mucho Este güey Acá más Fairs Hay que hacerlo Lo más cerrado al piso Porque como Ness es pequeño Va a costar Sin embargo acá De un downthrow Upper se muere Vamos a ver Oh Tiga ahí hacia afuera Oh Pivot tilt Otro pivot tilt Dash attack Ah Estuvo cerca Dash attack Madre santa Ok Tengo que regresar Al juego de proyectiles Nada más para levantarlo Hacia arriba Y forwarder A huevo Este Amiguitos Miren mis hera Team Chaparito Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Y son los que en el canal Subo videos de Smash 4 Entre otros jueguillos Mis redes sociales están En la parte de aquí abajo Por si me quieren ir a seguir Estar más pendientes del contenido Recuerden suscribirse Para estar pendientes Espero que les sirva esta serie Porque ya casi vamos a acabar Con todo el roster Los quiero mucho Les mando un beso negro Adiós